Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar a jugar al Catán en modo dos jugadores. Muchas veces, como ya sabéis, este es un juego de tres a cuatro jugadores y con la expansión añade el quinto y el sexto jugador, hay veces que no nos podemos juntar tres personas, por lo que sea, etcétera, y en la BBG sacaron un reglamento para poder jugar con dos jugadores. La verdad que está interesante, nosotros lo hemos probado y nos ha parecido interesante. Vale, pues lo primero que nos pide el juego es que tenemos que añadir dos jugadores fantasmas. En esta ocasión vamos a poner jugadores fantasmas, el azul y el blanco. Y nosotros vamos a elegir el jugador rojo y el amarillo. Tenemos que colocar lo primero un jugador fantasma en este lado y otro jugador fantasma, perdón, poblado y poblado y el jugador aquí. Vale, eso es lo primero. Ahora el reglamento del básico sigue siendo lo mismo, pero cambian algunas reglas y algunas cosas que sí que son importantes detallarlas. Por ejemplo, veis aquí unas monedas de céntimos, en total hay más 20, pues aquí existen las monedas en esta versión a modo de dos jugadores que la vemos para que se utilizan. ¿Vale? ¿Por qué hay que cambiar las reglas un poco? Pues es muy sencillito. Debido a que solo somos dos jugadores, las tiradas entre turnos son cortas, entonces es más difícil conseguir el material, como os podéis imaginar, porque somos menos jugadores tirando. Los jugadores fantasmas no tiran. ¿Vale? Pero bueno, se aumentan en dos tiradas, ahora lo veréis. Una cosa muy importante, ¿vale? Luego, el comercio. Pues haber dos jugadores únicamente, como os podéis imaginar, no van a negociar entre ellos porque se van a cerrar entre ellos mismos las puertas, porque son contrincantes, como es lógico. Luego, el juego, vais a ver que es un poquito más rápido. El análisis, parálisis que suelen hacer algunos jugadores, posiblemente aquí no se produzca, ¿vale? Y luego, pues hay menos competencia por el territorio entre uno y otro, pero por eso hemos añadido los jugadores fantasmas para que sí que lo haya, ¿vale? Pues hay ciertas reglas que van a cambiar. ¿Vale? Los jugadores fantasmas, como os he dicho, ya los hemos añadido, nos indica que los pongamos en extremos y ahora lo que tendríamos que hacer nosotros es colocar nuestros poblados, ¿vale? Imagínate que el jugador inicial es el rojo, ¿vale? Ponemos, yo voy a poner mi poblado, por ejemplo, el poblado lo voy a poner, el distanciador lo voy a poner aquí y coloco un camino. En el momento que yo coloco, vamos a poner el camino de un jugador, el momento que yo coloco un poblado, un camino, tendríamos que colocar un poblado y un camino de un jugador fantasma que nosotros queramos, ¿vale? Pero en esta ocasión, como ya hemos puesto el poblado, solo vamos a poner el camino, pues yo voy a decidir poner el camino de un jugador fantasma aquí. Ahora le tocaría al jugador naranja, él colocaría su poblado con su camino y decide colocar, pues, el camino de este jugador aquí, ¿vale? Ahora le toca al jugador naranja colocar su segundo poblado y lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Y coloca aquí el camino. Y ahora sí que tendría que colocar un poblado y un camino de un jugador fantasma, pues decide que lo va a colocar el blanco y, como es lógico, va a intentar fastidiarme, ¿vale? Pues imaginaros que lo va a colocar aquí. Es decir, para cerrarme el paso. Y ahora me toca a mí de colocar un camino y un poblado y lo voy a colocar, por ejemplo, oh, ya me lo ha puesto difícil, ¿eh? Pues mira, voy a cerrar puertas hombre por aquí. Aquí y aquí. Como hay distancia 2, puedo ponerlo, si os acordáis. Que en el cómo se juega, que os explique la otra vez. Y ahora me tocaría colocar del otro que queda el azul y el camino. Y voy a hacer lo mismo. Voy a intentar fastidiarle. Y para intentar fastidiarle, yo lo que voy a hacer es... Aquí. Vale. Le voy a cerrar las puertas. Así. Fijaros. ¿Vale? Ya hemos colocado todo. Ahora cogemos nuestros recursos. Como ya sabemos cómo se hace, del primer poblado que nosotros pusimos, pues yo cojo la arcilla, la piedra y la madera, el jugador rojo, y él cogería el... era... he colocado este, ¿no? El de arriba. Sería la piedra, la arcilla y la oveja. El turno es como siempre. El jugador inicial, en este caso más elegido que el jugador inicial es el rojo, tiraría los dados dos veces. ¿Vale? La primera vez lo tira, saca un 12, miraremos la producción del 12. Mira, el amarillo se lleva una de trigo. Ya está, no hay más voces. Y volvería a tirar los dados. Seis. Pues mira, la producción, aquí hay un 6, nada. Y aquí hay un 6. Mira, se lleva el amarillo una arcilla. No, dos arcillas porque tiene dos poblados, como podéis ver. Pues nada, dos arcillas se lleva. Ahí veis. Vale. Si hubiese... en esta modalidad, si hubiese sacado otra vez otro 12, la primera tirada sacó un 12, tendría que volver a tirar los dados. No se pueden repetir los números. Imaginaros que yo he sacado un 6 ahora y he vuelto a sacar un 6, como habéis visto ahora mismo, tendría que volver a coger los dados y volver a tirar. ¿Vale? Otra vez. Tendría que volver a tirar un 5. ¿Vale? Nunca se pueden repetir los resultados en las dos tiradas. ¿Vale? Vale. Eso es para el modo de tirada. Ahora le tocaría al jugador rojo y diría al jugador rojo voy a construir un camino porque tengo una madera y una arcilla. Que es por donde iba. Ya tiró la tirada, ahora le toca negociar. No va a negociar y va a construir un camino. Coloca el camino donde él quiera. Tira para abajo. Pero, ojo, en el momento que él coloca un camino o un poblado o una ciudad, tiene que hacer lo mismo con un jugador fantasma. ¿Cómo he colocado un camino? Pues voy a colocar un camino al jugador azul. Aquí para cerrar el paso, el jugador amarillo. Vamos a empezar a fastidiar. Como podéis ver. ¿Vale? Si necesito construir un poblado y no se cumple la distancia de seguimiento, de distancia, perdón, de construcción de poblados o ciudades, automáticamente lo cambiaría por la construcción de un camino. Repito. Si yo construyo un camino, un jugador fantasma construye un camino. Si yo construyo un poblado, un jugador fantasma construye un poblado. Si yo actualizo una ciudad, un jugador fantasma actualiza una ciudad. Si yo construyo un poblado y al colocar un poblado en un jugador fantasma no puedo, por distancia de dos casillas, automáticamente lo sustituyo por la construcción de un camino. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien, no? Perfecto. Vale. En este juego lo que se han añadido son las monedas. Y las monedas, cada jugador empezaría con cinco monedas cada uno. ¿Vale? Vamos a apartarlas ya que las habéis visto. Pues el jugador naranja empieza con cinco monedas. Y yo hubiese empezado con cinco monedas también. Aquí. Perfecto. ¿Vale? ¿Para qué sirven las monedas? Con las monedas podemos hacer dos acciones. ¿Vale? Son dos acciones especiales que se han insertado en el Catán del modo dos jugadores para hacerlos más interesantes. ¿Vale? Según como vayamos en la partida, ¿vale? Pues esas acciones nos costarán más o menos. ¿Qué quiere decir? Si somos el que vamos por delante, ¿vale? De puntos de victoria, ¿vale? Tenemos que pagar dos monedas para hacer una acción de las que os voy a comentar ahora. Si vamos empatados o voy por detrás, solo me costaría una moneda. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues las acciones son las siguientes. Podemos obligar a cambiar dos cartas a un oponente. ¿Qué quiero decir? Yo, imaginaros que voy por delante, pago dos monedas, ¿vale? Lo dejo aquí en la banca, ¿vale? Y le digo al contrincante, dame dos cartas. Me da dos cartas, las miro. Bueno, se las cojo yo. Si me interesan, me las quedo y le doy yo dos mías, ¿vale? O puedo cambiar solo una, o le puedo devolver las dos otra vez porque no me interesan, etcétera, 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 ¿vale? Eso es lo que podemos hacer pagando dos monedas. La otra opción, bueno, dos monedas o una, como os he dicho, según vayamos por delante o por detrás. La otra opción es devolver al ladrón al desierto. Imaginaros que estoy aquí, pues pago y me está fastidiando. Imaginaros aquí que está en el 4, perdón, que yo soy el jugador rojo. Estoy ahí, me está fastidiando, pago dos monedas para coger y mover el ladrón al desierto. Solo se puede mover el ladrón al desierto, ¿vale? ¿Podría moverlo a otra zona? Sí, siempre y cuando no haya desierto. Pero si hay desierto, se mueve al desierto, ¿sí o sí? No hay debate. Y vale. ¿Cómo conseguimos las monedas? Muy sencillito. Cuando tú construyas un poblado al lado del desierto, ganarías dos monedas. Si construimos un poblado en un puerto, también ganaríamos, pero en esta ocasión, solo una moneda. Y otra manera de conseguir monedas es si tenemos alguna carta de estas de caballero jugada, ¿vale? Imagínate que tenemos esta porque vamos a por lo del mayor ejército. Podemos sacrificar una carta que esté jugada. La sacrificamos, la devolvemos a las cartas de desarrollo a cambio de dos monedas. ¿Vale? En la colocación inicial de lo que hemos hecho antes, de los caminos y poblados, también cuenta, ¿vale? O sea que empezamos con cinco monedas, pero podemos llegar a conseguir hasta nueve. Si conseguimos una en el puerto y otra en el desierto, podemos llegar hasta nueve monedas. Vale. ¿Qué pasaría si yo en la tirada, en esa tirada de dados, saco un siete? Que es lo de cuando mueves el ladrón. Acordaros que yo tiro dos veces, ¿vale? La primera vez tiro y imagínate que saco en la primera tirada, saco un siete. Aquí, un cuatro y un tres. Vale. Pues el jugador que menos puntos tenga es el que mueve el ladrón. Repito, el jugador que menos puntos de victoria tenga es el que mueve el ladrón, no el que ha tirado la tirada. En caso de empate, el que tira, el que mueve el ladrón es el jugador que ha tirado los lados. ¿Vale? Eso es otra manera de incentivar el juego y ayudar a los que van por detrás. ¿Vale? Porque es muy fácil cuando se juegan a dos jugadores apoderarte bien del terreno si el otro la coloca mal. Pues el juego la han intentado equilibrar de esta manera, ¿vale? Como habéis podido ver. Con las monedas, con los del ladrón, etc. Vale. Y nada más. Esto es una modalidad a dos jugadores que yo, si no la habéis probado, os recomiendo que la probéis, que es interesante. Y en la BBG tenéis las instrucciones que son muy, muy divertidas esta modalidad. Y vuelvo a repetir que nosotros no lo hemos pasado bien. Y la solemos jugar bastante porque le mete un poquito más de chicha al juego. Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que os sirva esta explicación para los que estáis en casa que sois solo dos. y espero que os divirtáis y nos vemos en el siguiente vídeo.